¡Hola! ¿Cómo estáis? Me llamo Nela, soy psicóloga y soy voluntaria en el teléfono de la Esperanza de Asturias. Y hoy os voy a hablar del concepto de resiliencia. Pues la resiliencia es la capacidad que tiene una persona de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro. La resiliencia nos ayuda a que en circunstancias difíciles desarrollemos recursos que se encontraban atentes en nosotros mismos y que desconocíamos hasta el momento. En esta temporada tan complicada en la que estamos atravesando una pandemia nos encontramos en un escenario nuevo, en un escenario nuevo para nosotros. Es un escenario donde nos invade la incertidumbre. Es cierto que el ser humano está acostumbrado a tenerlo controlado casi todo. Y en el momento que algo se escapa de su control, entramos en desequilibrio y nos desbordan un montón de pensamientos negativos. Es más, la ciencia nos dice que el ser humano está más preparado para soportar el dolor físico que la propia incertidumbre. Entonces, por eso debemos aprender a ser más resilientes. Lo bueno de la resiliencia es que se puede aprender y cuando más aprendemos es en circunstancias difíciles. Por eso vamos a intentar darle un sentido diferente a esta situación y los pensamientos negativos que nos desbordan, transformarnos en unos pensamientos más óptimos en los cuales pensemos que cuando acabe esta pandemia no vamos a ser los mismos, pero en un sentido positivo porque vamos a crecer más, vamos a madurar más y desarrollaremos herramientas y recursos que nos van a permitir reinventarnos. Entonces, para empezar, ¿cómo podemos aprender a ser más resilientes? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es aprender a pensar en el momento presente, como digo yo, en el ahora. Estamos pasando una situación de incertidumbre, una situación que no habíamos vivido nunca. Y nuestro cerebro está racionando a esta situación, está racionando en modo alerta, con mucha sintomatología, con mucha irritabilidad, con preocupaciones, con obsesiones, con rumaciones. Bueno, tenemos que ser conscientes de que no somos nosotros los que estamos mal. Es la situación la que está mal y nosotros estamos racionando a esta situación. Está racionando nuestro cerebro en modo alerta. Entonces, ¿cómo podemos parar toda esta sintomatología? Bien, pues nos lo digo con un ejemplo muy sencillo. Yo me levanto por la mañana y ya me siento que empiezo otra vez con preocupaciones, con rumiaciones, estoy con un estado de ánimo bajo. Bueno, pues intento redirigir esos pensamientos negativos, esas rumiaciones, al momento presente. ¿Cómo lo hago? Pues bueno, yo me dispongo, por ejemplo, me dispongo a desayunar y en vez de que mi mente divague y no esté atenta a lo que estoy haciendo, me centro en lo que estoy haciendo. Me centro en cómo hago esa tostada, me centro en cómo tomo ese café y eso con todas las tareas que hagamos diariamente. Al principio nos va a costar porque no estamos acostumbrados, pero a medida que lo vayamos haciendo y seamos constantes, pues nos va a resultar más fácil y llegará el momento que esto se convierta en un hábito y nos va a salir solos. También otra cuestión es que empecemos a ser más comprensivos con nosotros mismos y tengamos más paciencia. ¿Por qué? Porque estamos en una situación que nos cuesta gestionar nuestras emociones. Entonces habrá días en los que no me apetece levantarme, en los que estoy peor, en los que tenía preparado hacer un montón de tareas y no he hecho ninguna. Bueno, no pasa nada, estamos en una situación normal en la que podamos rendir de una manera al 100%, no podemos. Entonces necesitamos un tiempo para adaptarnos. Por eso tenemos que empezar a ser más comprensivos y no ser tan exigentes con nosotros mismos. Otra cuestión es que también nos llegan en muchas ocasiones la culpa. Esa culpa de que veo en las noticias a gente que lo está pasando peor que yo, que está pasando una enfermedad, que les han muerto seres queridos, vale. Y yo me siento culpable. Bueno, intentar desconectar esa culpa que estamos pasando todos una situación complicada. Y es normal que nos lleguen pensamientos a la cabeza que están al final distorsionados. Tenemos derecho a quejarnos, tenemos derecho a tener días malos. ¿Por qué no? Ya estamos pasando bastante. Entonces vamos a intentar tener más paciencia y ser más comprensivos. Y ya para acabar, las noticias. Las noticias, por favor, mirad lo justo. Porque ya nos cuesta gestionar toda esta cantidad de noticias negativas que están saliendo en la televisión. Entonces, si vemos demasiadas noticias, nos va a costar gestionar las emociones. Entonces, bueno, está bien estar informados, pero bueno, lo justo. Bueno, para acabar el vídeo, me gustaría acabar con una frase para motivaros. Yo soy mucho de frases. Me encantan, como digo yo, este tipo de frases que te ayudan a despertar. Y bueno, cuando veo una frase que me gusta, pues la apunto. Y bueno, he visto una frase que me gusta, que no sé de quién es, y la he apuntado. Y bueno, la frase dice así, si en algún momento las circunstancias de la vida te piden que elijas entre hundirte o flotar, tú no elijas nunca ni hundirte ni flotar, ¿no? Tú elige volar. Vamos todos a volar con la imaginación. Vamos todos a visualizarnos en un futuro donde nos veamos que estamos mejor, que ha pasado toda esta situación tan complicada, que ya no estamos en esta pandemia, porque va a ser así, porque esto es transitorio. Y es muy bueno, es muy bueno visualizarse, imaginar, volar con la imaginación. Yo lo hago mucho, me gusta. Y es muy sano, es muy sano para nosotros, para gestionar las emociones. Y es más, muchas veces que imaginamos cosas, pasan. A mí me sucede. Juguemos un poquitín con la imaginación, que es muy sano. Y volvemos todos con la imaginación. Bueno, con esto me despido. Muchas gracias y un besito y un abrazo para todos y para todas. ¡Gracias!